La Guardia Civil ha detenido poco después de la una de la tarde al vecino de Jergal que el pasado domingo mató supuestamente a su madre e hirió a otras dos personas en esta localidad almeriense. La detención se ha producido después de que varios vecinos avisaran a la Guardia Civil de que el fugitivo se había escapado de la casa de su madre, donde llevaba 17 horas atrincherado. Tras la huida, los agentes lo han localizado en un paraje cercano, agazapado al lado de un pozo. Francisco Javier Parra, el hijo de la mujer herida, explica cómo el presunto homicida se refugió en casa de su madre. Estaba en el sótano metido, no sabemos si cinco minutos o un día o dos días, pero él salió de allí, dejó la puerta del sotanillo abierta, aquí una puertecilla chiquitilla, la dejó abierta y fue a la cochera. Con pensamiento yo para mí que de volver a entrar al sótano nuestro, pero como mi tío lo vio, entonces ya se fue corriendo y se metió en su casa. Y a la chispilla ya vino la Guardia y pasó todo esto y ya está. Este vecino se encontraba en paralelo desconocido desde el pasado domingo, cuando supuestamente protagonizó un tiroteo que acabó con la vida de su hermana Isabel, de 53 años, e hirió de gravedad al yerno de esta y una vecina. Así, han finalizado más de tres días de tensión y incertidumbre para los vecinos de Jergal, un pueblo de unos mil habitantes de la Sierra de los Filabres. Aquí están de resaca. Total.